En la página de internet del Gobierno de la República en la sección de la biografía del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hace un recuento de su carrera política, donde destaca el proceso electoral del 2006, en el cual utiliza la palabra «Pelele» para referirse al expresidente Felipe Calderón y la palabra «Espurio», para hacer referencia al gobierno emanado de las elecciones de aquel año. El Sol de México pudo corroborar que hasta las 4 y 30 de la tarde horas de este lunes, las palabras seguían en la semblanza, aunque luego el texto fue editado y desaparecieron. Además, en otra parte del escrito se usa la palabra «Ilegítimo» para hacer referencia al sexenio de 2006 a 2012. El texto continúa y habla de «Traición a la patria», cuando recuerda que en 2008, López Obrador, a quien refiere como «Presidente legítimo», creó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que se opuso a la iniciativa de reforma energética presentada por Calderón en aquel año. En la semblanza se asegura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convalidó el fraude electoral, en 2006, y al admitir en su resolución, entre otros puntos, que hubo guerra, sucia y campaña negra contra López Obrador, que el Consejo Coordinador Empresarial violó la ley electoral, y que el presidente Vicente Fox estuvo a punto de desencarrilar el proceso democrático. México Ebrard visita Washington para reunión con secretario Michael Pompeo Política AML, una imagen demasiado sobria en un discurso dinámico. México Ebrard visita Washington para reunión con secretario Michael Pompeo Política AML. México Ebrard visita Washington para reunión con secretario Michael Pompeo Política AML.